¡Suscríbete! 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 Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre va escrito en mi piel Desde madrugada Te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brilla en la noche En mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brilla en la noche Que brilla en la noche En mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brilla en la noche En mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez